San Antonio Unido viajó hasta la sexta región para disputar su encuentro por Copa Chile, válido para la primera fecha del grupo 3, pero las intensas precipitaciones que cayeron durante la tarde de este miércoles dijeron lo contrario, por lo cual el juez del partido Angelo Hermosilla determinó que el campo de juego no cumplía con las condiciones mínimas para la práctica del fútbol, no dejando conforme a la extraor del Sao Milton Flores, quien manifestó que no recibieron el trato adecuado en Rancagua dando cuenta de algunas diferencias por ser un elenco de tercera división. Yo creo que nos miran como que fuéramos el patito feo, somos un equipo tercero y nos miran por sobre el hombro y ellos creen que pueden tomar las decisiones que quieren, entendiendo que los árbitros toman una determinación y eso no tiene que ver con nosotros, pero sí obviamente que genera una molestia generalizada en nosotros porque creemos que no somos amateur y que no merecemos un trato, merecemos un trato de fútbol profesional. El administrador de San Antonio Unido dio cuenta del maltrato que recibieron por ser un elenco de tercera división, dando cuenta que no son un equipo amateur, lo que además generó diversas incomodidades para el plantel que perdió un día de práctica, de cara al último partido del grupo norte ante enfoque en Machalí, aunque también podría suspenderse por el frente de mal tiempo que pasa por la sexta región. En cuanto al elenco de Rancagua fue el propio técnico Eduardo Berizo quien destacó la decisión del árbitro del partido, para no arruinar el campo de juego, pero principalmente para evitar lesiones por las condiciones del césped. El campo no estaba en condiciones, había llovido mucho y había mucha laguna. Vamos a postergar esta cita para más adelante, pero evidentemente que el partido de hoy en estas condiciones no era recomendable jugarlo. El ex ayudante de Bielsa destacó la decisión del árbitro, por lo cual el partido entre Lillas y Celestes nuevamente fue suspendido y será aplazado ya para el mes de septiembre, ya que el próximo miércoles San Antonio Unido debe visitar a Rangers de Talca por la Copa Chile, mientras que O'Higgins jugará ante la Universidad de Chile por el campeonato de clausura. Un partido que pudo ser muy arriesgado para los jugadores por las condiciones que presentaba el campo de juego, y fue el propio doctor del elenco celeste quien señaló los riesgos a los cuales se exponían los jugadores con las lesiones por el terreno de juego. Evidentemente hay riesgo, difícil afirmarse una cancha así, hay mayor probabilidad de lesiones, pero además también el daño que se genera en una cancha es importante, entonces yo creo que todos esos factores son los que el árbitro tomó en consideración para autorizar el desarrollo de un juego en una cancha. Cuesta mucho el traslado del balón, entonces hay mucho más desgaste muscular, la cancha es mucho más pesada, entonces hay mucha más probabilidad de lesiones de tipo muscular. Por lo pronto, el elenco de Rancagua prepara su duelo de este sábado ante Iquique por el torneo nacional, mientras que San Antonio Unido jugará contra Enfoque este fin de semana. Esto si el clima no dice lo contrario.